Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a probar y en esta ocasión vamos a probar el bosque tenebroso, una aventura de Ian Livingstone que ya fue, uh, no puedo solamente, solamente puedo quitar la música o ponerla vale, eeeh, pues bueno, es una historia, no, no quiero saltármela es una historia basada en los libros juego de lucha ficción que en su día fueron publicados en España si no recuerdo mal por la fauara eeeh, y la verdad es que eran unos libros juego que no estaban nada mal y el inicio era el rol de muchos, muchas, muchas personas ¿qué era el libro juego? un elijapotrubyaventura lampolosa sonado era un libro donde elegías, eras el personaje principal y elegías los distintos caminos a seguir y los juegos de lucha ficción tenían el aspecto de que también eran, eh, juegos que se podían jugar o sea, tenían sus tiradas de dados, sus tiradas de personaje de hecho, como si fuera un juego de rol y de hecho Ian Livingstone es uno de los creadores de Games Workshop así que ya más o menos os podéis dar más o menos una idea del tono vamos a jugar el bosque tenebroso es un libro juego fighting fantasy una aventura interactiva en la que tú eres el héroe solo podrás ganar, eligiendo el camino correcto y encontrando objetos y evitando trampas y sobreviviendo los combates antes de comenzar tu aventura tendrás que determinar tus puntos fuertes y tus debilidades con una serie de tiradas de dados en estos momentos tienes un espado, una armadura de cuero y una mochila con provisiones, comida y bebida para el viaje has estado preparándote para esta aventura, entrenándote a ver cómo pasó la siguiente estoy yendo evidentemente con ratón y teclado espada y haciendo ejercicio para aumentar tu resistencia en un lugar, en primer lugar debes elegir uno de los tres niveles de dificultad el libro fue así diseñado por un desafío último en el modo aventureo a los recién llegados a un universo fighting fantasy les recomendamos el modo aventureo o el modo libremente a los lectores más experimentados que están familiarizados con las versiones impresas de estos librojuegos les recomendamos el modo hardcore por favor, tened en cuenta que al final del bosque tenebroso se ha cambiado en el modo hardcore para hacerlo más difícil a mentiró, el juego de bosque tenebroso es exactamente como ya el link se lo he diseñado le vamos a hacerlo así es muy poco lo que se ha cambiado respecto a la versión impresa para comenzar, la resistencia se calcula lanzando 2 dados de 6 más 12 tendrás un número ilimitado de marcadores que podrás emplear para enseñar tus avances hardcore, si has acabado el bosque tenebroso en el modo aventurero ah, vaya perdón oh, si ya has leído la versión impresa de este librojuego pon la prueba tu valor con este desafío para comenzar tu destreza siga el cual lanzando un 2 dado de 6 más 4 lo que te hará más débil además empezarás la aventura sin provisiones pero seguirás teniendo marcadores ilimitados lee libremente con el bosque tenebroso en común tamposa la vieja escuela libremente está configurado con el modo aventurero pero es diferente ya que se te darán 3 opciones para avanzar en el libro botón de regreso podrás desplazarte hacia atrás si tomas la dirección equivocada podrás subir atrás y dirigir otro camino botón del libro de dirección podrás desbloquear todos los enlaques con independencia de los que estén disponibles así podrás avanzar fácilmente en ciertas partes de atrás donde necesitas determinados objetos botones en la acción serás capaz de curar de eso en cualquier momento por lo que nunca te quedarás sin puntos de resistencia bueno pues aventurero has elegido el modo dificultad de aventurero antes de continuar debes calcular tu resistencia inicial tu puntuación de resistencia refleja tu constitución general tu voluntad de sobrevivir tu determinación y la condición física general cuanto más alta sea más tiempo podrás sobrevivir tienes que tirar 2 dados y sumar 2 al número obtenido dicha puntuación aparecerá en el cuadro de resistencia debajo de aventura la resistencia subirá y bajará durante tu viaje pero si queda hasta 0 morirás y la aventura habrá terminado si la resistencia está baja acuérdate de comer algunas condiciones vale vamos a tirar la resistencia inicial muy bien resistencia 21 perfecto vamos a establecer la destreza tu destreza refleja tu habilidad con la espada y tu experiencia general en la lucha cuanto más alta sea mejor tu destreza inicial se determina tirando un dado y sumándoles ese resultado y esa cifra aparecerá en el cuadro de destreza de tu hoja de aventura vaya mierda vamos a ser muy malos combatiendo tu puntuación de suerte indica lo afortunado que eres la suerte y la magia exigen exigen la vida cotidiana del reina de fantasía que estás a punto de explorar tu suerte inicial se termina tirando un dado y sumándoles ese resultado vale vamos a ver bueno normalita y no guarda poción para llevártela contigo además del resto de tu equipo de partida puedes coger una poción mágica que te ayuda a arrastrar tu búsqueda los resultados de la siguiente es poción de destreza vale poción de fuerza poción de fuerza me atreco perder a pintos de resistencia y los vamos a necesitar la verdad poción de fuerza si ok se pueden tomar en cualquier momento durante tu aventura excepto cuando participas en una batalla tomar una poción restaurará tu destreza selecciona suerte a su puntuación inicial la poción de suerte añadirá un punto a tu suerte antes de que se establezca tu suerte cada poción continua es suficiente para una toma así que recuerda usarla sabiamente una vez que hayas seleccionado una poción podrás comenzar que las bendiciones de los dioses te acompañen en tu aventura claro eres un auténtico aventurero un mercenario que vende su espada y en estos momentos deambulas por la frontera situada en el norte de tu reino nunca has querido tener una vida monótona que transcurra la ciudad por eso vagas por el mundo en busca de tesoros y aventuras aunque pasas largas jornadas caminando y la vida de la intemperia es bastante dura estar satisfecho con tu incierto por venir no le tienes miedo a nada ya que eres un habilidoso guerrero y un auténtico maestro con el que hacer frente a enemigos y animales salvajes desde que llegaste a estas tierras hace ahora 10 días no te has cruzado con nadie pero en realidad no te importa demasiado pues te sientes bien estando solo y disfrutas de las jornadas de sol que pasan lentamente mientras empleas ese timbo para cazar, comer y dormir en estos momentos se está anocheciendo y tras el disfrutado de un conejo asado en medio de estos parajes solo piensas en dormir bajo la piel de oveja que empleas como manta la una está llena y su luz se refleja a tu espada que está clavada en la tierra junto a ti observas y piensas en que momento tendrás que limpiar de nuevo su hoja panchada con sangre de algún enemigo estás en algunas tierras desconocidas en las que viven seres realmente misteriosos como trasgos, gnomos y si dice que está a dragones mientras tu fuego se va apagando empiezas a dormirte en tu mente comienzan a haber imágenes de unos extraños y pequeños seres de color verde de repente en un arbusto de tu izquierda escuchas el cogido de una rama que se acaba de partir inmediatamente te levantas y empujas tu espada te quedas completamente quieto atento a todo lo que te rodea dispuesto a hacerle frente a un posible rival pero entonces escuchas un gemido y un sonido de algo pesado cayendo al suelo es posible que se trate de una trampa abazas despacio hasta el arbusto y apartas lentamente las ramas entonces encuentras a un pequeño anciano con una larga hora y el rostro reflejando una mueca de dolor te acercas a él para quitarle un casco que tiene en la cabeza en ese momento y extingues dos flechas que salen de su pecho protegido por una corta de malla sin dudar lo ayudas a levantarse y lo llevas junto al fuego cuyas brasas a punto de apagarse revías para que puedan para que se vuelvan a encender inmediatamente lo tapas con tu manta y ofreces un poco de agua el anciano tose varias veces y se queja del dolor pero entonces clava la mirada al frente y comienza a decir lo haré no tengas miedo Gibran Bigleg conseguirá el martillo por supuesto que lo lograré claro que sí resulta evidente que este extraño enano cuyo nombre aparentemente es Vileg 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 o sea sería así como pata grande bueno está delirando por culpa del veneno que portaban las flechas que tiene clavadas en ese momento el anciano cae al suelo y lo llama por su nombre entonces te mira y empieza de nuevo a gemir cuidado nos atacan es una emboscada hay que llevarle martillo a Gibran hay que salvar a los enanos acto seguido el extraño personaje cierra los ojos y parece calmarse pero entonces comienza a hablar de nuevo en susurro tienes que ayudarlos tienes que llevarle el martillo a Gibran es la única forma de que nuestro pueblo se una para hacerle frente a los trolls los dirigíamos al bosque tenebroso para buscar el martillo pero nos tendrían una trampa todos murieron en mi bolsa hay un mapa que te llevará hasta el hogar de Jastromo el mago más poderoso de estas tierras puedes llevarte todo mi oro pero busca el martillo y llévaselo a Gibran mi señor que se encuentra en Stonebridge si lo haces serás bien recompensado Vick y Legg se dispone a hablar de nuevo pero su garganta solo escapa un último susurro antes de que se pierda la vida en esos momentos te sientas a pensar a pensar en todo lo que te ha dicho el anciano y quién es Gibran quién es Gazzomo y por qué tanto interés en este martillo te ha dicho que es el cuerpo sin vida del anciano y con una bolsa que lleva en su interior encuentras 30 monedas de oro así como un mapa muy bien bueno parece un sitio guay sostienes las monedas en tus manos y piensas la recompensa que podría darte que podrían darte por devolver el cintado martillo de los enanos entonces decides buscarlo en el bosque tenebroso ha pasado mucho tiempo desde que luchaste por última vez y es muy posible que en esta ocasión te pagan muy bien tus habilidades elegido tu destino coges tu manta para tratar de dormir un poco ya por la mañana entierras el cuerpo del anciano y recoges todo tu equipo entonces observas el mapa levantas la mirada hacia el cielo e intentas orientarte de ese modo silbando con alegría haz de tu visión te diriges hacia el sur ansioso por reunirse con ese supuesto gastromo para lo que tiene que confiarte te haces algo más de medio día en recorrer de pie a la distancia que te separa del hogar de gastromo de este modo llegas a un sucio joder que rápido que ha sido que rápido ha sido la travesía por los bosques de este modo llega sucio y muy hambriento la gran torre de piedra a la que vive debido a que la a que tal fortaleza se levanta justo al bosque tenebroso a unos 50 metros del sendero por el que has avanzado te resulta difícil encontrarla pero finalmente te aproximas a su gran puerta contente comprobar que la torre existe que Big Leg no estaba deliriendo en su último instante de vida frente a ti ves un gong dorado que hay junto a una entrada inmediatamente lo hace sonar te sobrecoges al comprobar que su fuerte sonido ha roto el silencio que te rodea pues no escuchas el canto de los pájaros ni el sonido de ningún otro lema así esperas ante la puerta y oyes unas pisadas que parecen bajar por una escalera en ese momento sale una pequeña trampilla y ves dos ojos que te observan finalmente fijamente ¿Quién eres? te preguntan a ruda voz ¿Quién eres? te preguntan a ruda voz y dices que estás buscando al poderoso hechicero Gaztromo pues quieres comprar algunos objetos únicos con los que podréis hacer frente a los peligros que viven en el bosque tenebroso o bien si lo que deseas es comprar algo de lo que tengo tendrás que subir pues yo soy Gaztromo entonces el mago abre la puerta se gira y empieza a subir las escaleras vale no sigo escaleras arriba al fin al cabo para asistentes por la escalera tras el anciano que parece estar vestido con unas ropas muy raídas de ese modo llegues a una gran sala situada a lo más alto de la torre las paredes están completamente llenas de armarios y estanterías donde puedes ver un sinfín de botellas armas y armaduras y una multitud de objetos sumamente extraños captura avanza por la estancia arrastrando los pies y finalmente se sitúa en un sillón de roble entonces mete la mano en uno de sus bolsillos y saca unas lentes con una bella montura dorada inmediatamente después de su nariz coge una pequeña pizarra una tiza y empieza a escribir el acto sello te hace entrega de la pizarra poción colativa 3 de oro poción para controlar las plantas 2 de oro poción para movilizar 3 de oro poción para controlar insectos poción para controlar el veneno agua bendita por cierto ya que estoy aquí vamos a probar ya que estamos en vamos a probar vamos a poner un marcador poción colativa para controlar las plantas poción para inmoralizar poción para controlar insectos todas para saltar wow cuantos objetos para hacerles de fuerza te dice que estos objetos tienen sus correspondientes etiquetas con las estructuras de uso y efectos entonces suspira y te de cuenta que por desgracia solo pueden emplazarse una vez pero que trata de lo mejor que podrías conseguir ese precio captomo te pregunta entonces por qué deseas comprar sus cosas y explica tu historia y cómo vas a continuar con la búsqueda con la búsqueda comenzada por Hitler oh ya veo oído que los enanos de Stonebridge han perdido su martillo y sin él su rey no podrá unir a su pueblo a pesar de que los toros de las colinas están amenazando su ciudad también he escuchado que otro rey sumamente envidioso envió un águila para robar el martillo y al parecer lo logró no obstante mientras volaba de regreso sobre el bosque terrembroso fue atacada por los halcones de la muerte de manera que el martillo cayó en la espesura y se perdió se dice que fue encontrado por dos goblins que pelearon para quedarse con él al parecer lucharon durante horas pero entonces ya cansados se dieron cuenta de que el mago podía separarse de la cabeza y ahí terminó la riña pues cada uno se quedó con una parte de ese modo ah que el mango pero uy he dicho mago digo mago podría separarse la cabeza joder de ese modo finalmente se separaron quien sabe si han conseguido un soñazo como ves tienes un problema doble por lo que se la cabeza de bronce y el mango están hechos de ébano ambas partes tienen grabadas la letra G y me temo que será muy difícil encontrar el martillo completo pero te deseo buena suerte te puedo decir tus palabras le das gracias a Cap Trombo y desciendes por la escalera vale como vamos de inventario vamos a ver posiciones por 5 opción de fuerza espada tenemos 30 de oro vamos a coger una escaleta de fuerza hummm no te des Buen tenemos que buscar concentrarse únicamente en algo a pesar de las distracciones getto es por la nariz esto parece el atípico objeto que parece una tontería quiero comprarlo Con tiempo para controlar las plantas, quiero comprarla, poción creativa, por supuesto, contra el veneno, el anillo de luz, cuánto me queda de dinero. He quedado 11, lo de los insectos es tentador, fuera de escalada. Ya anda, no se me ha guardado, ¿se me ha guardado? Sí, perfecto. Es una buena idea, botas para saltar, seguro que ve. Lentes de ajo, seguro que hay un vampiro por ahí. Voy a comprar esto también. ¿Cuánto me queda? No me queda nada. Bueno, vamos a continuar. Cuando vuelves a estar fuera, te ves radiado por un silencio total. Un estrecho sendero avanza hacia el norte, entre la espesa vegetación que hay. En torno a la torre de Icaztromo, de modo que si tiene la espesura que da forma al bosque tenernos. Su sol has avanzado un poco cuando te ves radiado por árboles, casi como una multitud de piedras y enmarañadas raíces. La luz apenas llega hasta tu posición y el aire resulta húmedo, con un fuerte olor. De ese modo continúas avanzando entre las sombras, hasta que hagas una bifurcación en el camino que hay frente a un árbol realmente enorme. Vamos a lo oeste. En el camino cubierto de vegetación avanza entre el espeso bosque, en el que resulten la multitud de sonidos de animales. No te lo enseñaré un nuevo cruce. En estos juegos normalmente es buena idea hacer un mapa, pero voy a sudar de todo y voy a ir directamente al oeste y al norte. Todo el rato. El camino sigue hasta el norte, a través de un espeso bosque. En alguno de sus clavos existe una columna de humo que se lleva desde una especie de cabaña. Quiero mirar por la ventana. Miras a través de la pequeña ventana de la zoo, se veis que su anciana vestida con una sucia ropa, con una nariz plaga de verrugas, leyendo uno de los muchos libros que hay al lado de la chimenea. Lo siguiente, que parece estar jorobado, le lleva más libros, que ha cogido unos estantes repletos de mapas y pergaminos. Quiero adentrarme en la cabaña, por supuesto. Vamos a ir en plan rollo suicida. Esto normalmente no lo hagáis nunca en una partida. Hablo del porte de manía y hablo de la anciana. Hablo de la anciana comienzo de raíz con fuerza. Se trata de una bruja, pero que empuñas tu espada y pierdes un punto de suerte. Al verte empuñar tu arma, la indiferencia de lanzarla se convierte en ira. Entonces coge unas varias flores de un cajón y flota sus pétalos entre sus manos. Un agradable olor se entiende por la sala mientras todo comienza a darte vueltas. No tengo la corona de concentración. Tu mente se ve afectada por la magia y comienzas a perder el equilibrio. Entonces enternas los ojos y te sujetas la cabeza pero tus esfuerzos no sirven para nada. Pues están baleas por la sala hasta que al fin te desplones totalmente consciente. Cuando te despiertas ves que están en el suelo, en el exterior de la choza. Entonces te incorporas y descubres que te han quitado todas tus provisiones. Por fortuna no se han llevado nada más. Aún tienes tu espada, la cabaña está totalmente vacía. Eh, pero que inspeccionará, a ver si hay algo más. Querías buscar los estantes, pero todos los libros están escritos en un idioma que no conoces. Además están llenos de unos extraños dibujos y mapas que tampoco comprendes. Decides probar suerte en los armarios y cajones, pero aparte de una interesante pieza de lienzo pintado solo encuentras nuevos libros cubiertos de polvo. Cuando estás a punto de dejar de buscar, comentad su libro que está puesto en el suelo, sujetando una pata rota de una mesa. Quiero coger el libro, por supuesto. Ahora es el libro y te supe de saber que está hueco. Su interior es una pequeña gema que cuelga de una cadena de plata junto a ella. Hay un pergamino del que ves escrito lo siguiente. Ojo de ámbar, instrucciones de uso. Este collar, si pone alrededor de tu cuello y haces una pregunta... Y haz una pregunta sobre lo que temes. No importa lo que diga, solamente escuchar la verdad. Rápidamente te pones el collar. ¿Pues crees que puede ser te útil en esto? Un bosque maldito. Has ganado un punto de suerte. Que es lo que había perdido antes. Lo único que pasa es que también he perdido provisiones. Luego de la choza y regreso al camino. En tu marcha... Atrás de detener un viejo árbol. Por su tronco hay un agujero enorme como un poco más arriba de tu cabeza. Quiero meterle la mano. Por supuesto. Hay que meterle la mano en todos los agujeros que encontréis. Solo pueden pasar cosas buenas. Cuando te le entiendes el agujero y palpas algo frío y duro. Posiblemente algo metálico. Cuando estás sacando, sientes los afiados dientes que se claren en tu brazo. Rápidamente los sacas. Se lo altera el objeto mientras cae... Mientras la sangre cae el suelo. ¿Pierdes un punto de resistencia? ¿Sigues vivo? Sí. Después de todo no has encontrado una serpiente de metal. Se trata de un casco de bronce y parece de tamaño. De tu tamaño supongo. ¡Me pruebo el yelmo! Por supuesto. Te pongo el yelmo y notas una especie de corriente de energía que recorre tu cuerpo. De manera que te sientes más fuerte y poderoso. El casco tiene grandes bebidas mágicas que te permitirán sumarte un punto cada vez que levantes los dados. Para establecer tu fuerza de ataque en una batalla. Sumamente satisfecho, continúo hacia el norte. Aquí hay un cruce. Voy hacia el oeste. En la marcha hacia el oeste te vas con un nuevo cruce. Y no es el camino del sur. Para seguir hacia el norte. El camino continúa hacia el norte, pero ahora los árboles son menos espesos y también resultan mucho menos amenazadores. A la derecha ves lo que parece una vieja silla de madera cubierta de musco. Si tienes posiciones, ¿quieres sentarte, descansar y comer? Bueno, continúo hacia el norte. Finalmente el camino deja atrás los árboles y llega a una amplia llanura. Un poco más allá el terreno se eleva formando un conjunto de colinas. A tu alrededor las hierbas crecen altas hasta tu cintura y son mecidas por el viento. Para tu tranquilidad se respira una paz absoluta en este sitio. De manera que los peligros parecen haber quedado atrás. Disfrutas así de tu avance cuando de repente un gruñido rompe el silencio. En esos momentos, cuando veis como la hierba se abre para dejar paso a un enorme animal de color marrón. Si miras a un cerdo que sale el camino por delante de ti. En su hocico distingues dos largos palmillos y sobre el cerebro el vapor que desprende su duro a su cuerpo. La criatura te observa con sus pequeños ojos pero entonces agacha la cabeza y carga contra ti. Ahora debes luchar. Por cierto, caminar a la musina. Vamos a luchar. No se como va esto. Golpeo jabalí, perfecto. El vencedor, perfecto. Venzó y pasa al 174. Cuando sacas la espada del cuerpo de Jabalí te preguntas cuál fue el motivo por el que te atacó. Seguramente le molestaban el territorio. Entonces escuchas los ladridos de unos perros y piensas que quizás lo estaban persiguiendo. Y al verse atrapado cargó contra ti. Por cierto, esta música no cambia así que fuera. En este momento te das cuenta de que un grosso oro de oro pende del hocico del Jabalí. Si se lo quitas para quitártelo sus valores de 10 monedas de oro. Has ganado un punto de suerte. El de ti es que es un nuevo cruce. A norte. A medida que levantas la llenura la hierba comienza a escasear y el terreno se hace más abrupto. Entonces a la distancia escuchas una fuerte caída de agua. Tras continuar tu marcha llegas a la orilla de un río cuyas aguas están en calma. Pero un poco más allá que hay con Valencia formando una gran cascada que fluye hacia el oeste. Con un estrecho y rocoso desfiladero. Ves unos escalones que van junto a la cascada. Aunque debido al espuma no puedes ver bien dónde acaban. No obstante si distingues que el camino continúa hacia unos del otro lado del río. Además ves un pequeño bote que está amarrado en el poste en el río. Voy a ampliar la barca. Para lo que estoy súper preparado. Mientras la abarque. Llevas la barca y empiezas a armar hasta la orilla contra allá. Estas en medio de la corriente cuando te das cuenta de que estás entrando agua por todas partes. La madera está podrida y tu bote se hunde por un momento rápidamente. Coges el equipo y nadas hasta tu destino. Cuando sales del agua te das cuenta de que todas tus posiciones, si es que te quedaban, se han perdido para la corriente. No, no tenía. La noche está cayendo y por ello acampas entre unas rocas sin demora. Enciendes un fuego y te dispones a dormir. Siempre con la espada a tu lado. Cuando llevas durmiendo cerca de una hora un poderoso bug gruñido hace que te despiertes y te despones de pie rápidamente y coges tu espada. La una está completamente llena y su luz parece que a todos los alrededores esté lleno de sombras realmente fantasmales. En los momentos escuchas unas pisadas y lo que parece algún animal lo fateando al aire. De inmediato desaparecen tras sombras la figura de un gran hombre, pero cuando te acercas ves que está cubierto de un espeso pelaje negro. Y en sus fases destacan unos largos colmillos. Jaja, toca luchar. He luchado. Vale. A ver, estamos muy igualados. Así que voy a hacer una prueba de suerte. Toma. Hago menos daño. Ya. Una prueba de suerte, venga. Mala. Fallo. A ver, que deberías cargar algo. Vale. Vale. Prueba de suerte, hago más daño. Vale, soy el de un celer. Perfecto. Bueno, luego derribar. Paso a 388. Si el hombre luego luego lo va a hacerte alguna herida. Ajaja. Vaya hambre. Sería el cántropo. Mientras estás a punto de detrás de dormir, una especie de temblor. La prueba de ti, a pesar de que sientes un frío en descriptivo y tu cuerpo está cubierto de sudor. ¿Tienes algo de belladona? No. Te quema todo el cuerpo poseído por una fiebre y descriptivo. Y todo indica que es muy posible que estés transformado en un hombre luego. Pierdes tres puntos de resistencia. ¿Sigues con vida? Si es así. Vale. Si se la dice una prueba de suerte. Sin. Es igual a inferior. Lamentablemente tu suerte se ha acabado. Oh. La fiebre continúa acosando mi cuerpo. Sin suerte es desafortunado. Ajaja. Estás horrorizado al ver que el pelo aparece en el torso de tus manos. Tal impacto te hace perder dos puntos de resistencia adicionales. Sigue vivo. Oh Dios. Aunque estás muy débil debido a la fiebre, eres capaz de sentarte. Entonces empuñas tu espada apretando los dientes. Realizas un corte allí donde te mordió el hombre luego. Al instante la sangre comienza a amanar de la herida. Desembo de esperas que la enfermedad se vaya con ella. Has perdido un punto de resistencia. Sigo con vida. Tu plan tiene los efectos esperados de manera que la fiebre remite. Por fortuna los pelos que tienes en las manos comienzan a desaparecer. Entonces completamente agotado. Te tumbas en el suelo para dormir un poco. A la mañana siguiente reconoces tu equipo y te diriges hacia el norte a lo largo del sendero. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Que me parece que estoy hecho por lo largo. Suerte 4 de 9. Destreza, tal, tal, tal. Resistencia. Mientras avanzas por las colinas, el terreno se vuelve más escarpado. Cuando llegas a la parte superior, el sol luce radiante. Desde ahí puedes ver un enorme círculo verde formado por el bosque tenebroso. La niebla se abre junto a tu espalda, pero frente a ti pasas un valle bañado por el sol. En completo silencio. Cuando empiezas a bajar la colina, entonces te topas con un desvío. Hacia el norte. El camino se abre paso entre las colinas. Y te sientes que estás en peligro, por lo que empuñas las espadas ante el riesgo de una emboscada. Por desgracia, no te das cuenta de que el montón de relojas y ramas que hay entre ti. De manera que pones un pie en esa zona y caes en una trampa de varadosos. Pero la caída es una altura de unos 4 metros, no se queda ahí. Pues en el centro de esa fosa, hay una afilada lanza. Venga. Hice una prueba de suerte. Lamentablemente la suerte se ha acabado. Sería desafortunado. Una pica atraviesa tu pierna en la caída, pierde 2 puntos de resistencia por el impacto y otros 2 por la herida en la pierna. Sigo con vida. ¿Tienes una pota para saltar? Sí. Señor de los saltos. Trata de salir de los polones más. Vale. Perfecto. Después haces una estructura circular con unas paredes bastante lisas. Y... Tú estás agotado por la caída. Es por ello que coges las botas de cuero de tu equipo y te las pones. De manera que al instante te notas mucho más que el calor. Entonces flexiones las piernas y con un gran salto consigues salir del pozo. Vas a cuidarte el polo de las ropas y continúas hacia el norte. Y... 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 De manera que... Y... 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 que, junto a su orilla, encuentras una choza de madera con el techo de paja, que le impresiona raro. Por supuesto. Parece que es a la cabaña y ves un jarrón de color azul en la entrada. Parece que en el interior no hay nadie, de modo que abres la puerta y comprobar la choza está vacía. Tampoco hay más muebles. Ni ningún otro objeto. Vuelves a salir para centrarte en el jarrón. Rápidamente miras en su interior pero no consigues ver nada más que en el borde, pero está completamente negro de manera que no lo sacudes, pero a tu sorpresa suena algo. Ahora puedes... Danza, hablo contra el suelo. Ahora que se agarró contra el suelo, pero este no se rompe. El suelo se quiera un poco, entonces empiezas a sentir un temblor y ves como las paredes de la cabaña empiezan a desquebrajarse. Mis ejercicios son cada vez más poderosas, tanto que todo tu cuerpo comienza a temblar. Te da la impresión de que vas a tallarte la cabeza, pierdes dos puntos de resistencia. Sigo con vida. Tengo una poción para inmovilizar. Inmediatamente buscas en tu equipo y coges la poción que te bebe desde un solo trago, entonces te tranquilizas un poco. Pero de repente la cabaña se derrumba, crees que debes volver al camino para continuar hacia el norte. Has ganado un punto de suerte. Muy bien. Ananza hacia el valle y entre ti ves la amenazadora silueta que ves deformada por el bosque tenebroso. El camino te lleva directamente a la espesura y de pronto estás rodeado de altos árboles y espinosos arbustos. El silencio y la oscuridad parece dominarlo todo en este lugar. Entonces encuentras un modo de desvío. Hacia el norte. A la izquierda, entre la vegetación, distingues una pequeña edificación de piedra. La edificación solamente mide tres metros de lado y no ves ninguna ventana de puertas de piedra y te da la impresión de que es bastante sólida. No hay ningún otro tipo de entrada. Entonces una puerta en una puerta es como una pequeña cerradura. Bueno. Caso contrario. Quiero derogar la puerta. Por supuesto. Lo voy en punta vía. Y entre ellos, pasas atrás y seguido corres hacia la puerta. Prova de suerte. Media Niegra. Y se ha desacabado. Bien. Estoy en el sur, estoy en contra el punto de detenido solo hombre. De manera que decidimos intentar la marcha. El camino sigue hacia el norte, entre una densa boleda pero de inmediatamente, es girado a la derecha para continuar hacia eleste. En cientos torno, la vegetación ha invadido el sendero de tal manera que sientes... tienes que ir de paso empleando el filo de tu espada. Lo digo, tu marcha es lenta y muy cansada. El camino se hace más ancho y llega un claro en el bosque a tu derecha, hay un montón de ramas, piedras y otros restos formados por lo que parece ser la mayoría de una granquilla. Entre todo ello y algunos huesos que encuentras en el suelo, distingues a algo que brilla. Si quieres acercarme, por supuesto. Te aproximas para inspeccionar la zona, pero en la sombra que es sobre ti, entonces escuchas un fuerte rugido y levantas la mirada y descubras que pareces un dragón de dos patas con la piel cubierta y esas escamas de color verde. Y bueno, nos va a matar algo guay. La tira vuela hacia ti con su boca para dejar escapar un chorro de fuego en tu dirección. Puedo salir la pelota de suerte y no creo que tenga nada que me sirva para esto. Proción de fuerza. Realizo una pelota de suerte, venga. Oh, mi suerte se ha acabado. El fuego te dará y te derribará. Pides cuatro puntos de resistencia y veo la quemadora. Se continúa con vida, vale. La criatura que cae ante ti es nada más y nada menos que una huiverna que te mira eficamente antes de abrir sus aloces y lanzar un repito. Miren unos diez metros de longitud y sus escamas parecen ser demasiado resistentes como para que tu espada sea capaz de desesperarlas. No tengo una flauta. Hago iberna y agito su genio en esa cola y deja escapar humo por su fosa en el sable. Mientras tu empuñas tu espada y te horas para pelear. Segundo de luchar. Hago iberna y agito suerte, venga. No tengo tan clave que voy a morir. Hago iberna y agito suerte. Me pego unas hostias que los impas. Dios, estoy súper muerto. Estoy tan muerto. Y ya está Adiós He superado por tus enemigos La gobierna es demasiado poderosa Estás muerto, has sido una nueva víctima del bosque tenebroso Fin Y esto señores ha sido el bosque tenebroso Por ahora, como podéis ver Chungo, hasta el nivel más fácil Aunque hay que decir una cosa Si os encontráis cosas por el bosque Mucho cuidado Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima